...que jamás me imaginé, porque a su corta edad, él, con lo que acabo de decir, que él quiere ser una imagen para las nuevas generaciones de artistas, que quiere ser una persona que en realidad se le ayude a buscar nuevos talentos. Y cuando está contando esa anécdota, básicamente, que él no tenía como ese apoyo inicial, aunque sí tuvo el apoyo, por supuesto, de sus tíos, que fueron personas tan importantes a la hora de grabar su primer disco, yo pienso que el que tenga la conciencia de que nuevas personas pueden surgir en la música, gracias a un apoyo como alguien tan grande como Maluma, yo pienso que genera, digamos, también un sentimiento de mucha solidaridad también y de cariño para Maluma. Y hoy se lo ha hecho Ricky Martin también. Mira, hablamos de estos dos personajes que son, a nivel ahorita musical, Ricky, dándole la mano incluso a Maluma, cuando hacen esta canción, que si se ponen a ver, son dos generaciones. Jorgito, lo hemos visto todos. Y cómo no hablar de Pitbull, Pitbull pertenece a esta generación de gente que la tiene muy clara, que han hecho de ellos una unidad de negocio, no solamente musicalmente hablando, sino un sello. Y sabes qué, la parte que me encantó de la conferencia de Pitbull es cuando Pitbull dice que no se puede tener los huevos en la misma canasta. Este hombre la tiene perfectamente clara. Y mira, Ricky Martin se acaba de ir y estoy segura que tiene sus negocios propios, que están haciendo mucho más de lo que nada más es ir, cantar, hacer un concierto. Y ayudar a los demás, claro. Exactamente. Pitbull dijo en un momento dado que la música es 10% talento y 90% negocio. Así es. Así que, mira, felicidades a todos. Y el otro es el negociante. Totalmente. Mira, señores, vamos a hablar ahora.